Rock a bright baby in the tree top As the wind blooms the queen in the dark Oye en esa canción a lo lejos Lleva por nombre la leyenda del Duérmete Niño Todo empezó a bordo de mi barco hace 20 años Tuvimos una buena pesca de atún de aleta azul Ahora, a los osos polares les gusta el pescado Y también a los pingüinitos No entre, cuidado con el perro ACHO! 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 Marcha de circo. Marcha de circo. Marcha de circo. Suena la leyenda del duérmete niño. Y desde ese día, hace veinte años, todavía se puede oír cómo canta. Escuchen. ¡Tángamela otra vez, por favor, Charlie! ¡Claro que sí! ¡Rock a bright baby in a tree top! ¡Tángamela otra vez, por favor, Charlie! ¡Chili Willy en Pescando la Comida! ¿Sí? Soy el mundialmente conocido pescador comercial Smedley Pescalos y Enlátalos, Rey del Salmón. Y estoy a punto de ganar de nuevo. ¡Vaya, qué feo! Nunca antes había visto un pez como tú. ¿Qué eres? ¿Un tipo de arenque? ¿Un lucio? ¿Un Hollywood? ¡Espera un minuto, señuelo escurridizo! Tú no eres un pez. Tú eres un pingüino. Un respetable y mundialmente reconocido pescador comercial siempre te vuelve a los pequeñitos. Es hora de que este muñeco regrese a la enlatadora con la pesca del día. Nunca 아니o. Bueno, mira... Cub Nasca. ¡Tú no! ¡Cúntame la unaortunidad! ¡Nos cablancos! ¡Nos cablancos! ¡Tú no! ¡Nos cablancos! ¡Los cablancos! ¡Sac staffing! Sé lo que están pensando. ¿Un pescador mundialmente reconocido y también piloto? Sí, soy lo que podría decirse un hombre del renacimiento. Es un poco frío acá arriba en la inmensidad del cielo. Airoso y ruidoso. Solo tengo que activar el piloto automático mientras voy a revisar la carga. Regresa aquí, pequeño ladrón de pescados. En este vuelo están prohibidos los pingüinos, así que te mandaré de vuelta a casa al estilo Jerónimo a la vez. ¿Eh? Pensé que tenía a este bebé volando perfectamente nivelado. Sé que he escuchado ese ruido con anterioridad. Pequeño pingüino persistente. Un pescador reconocido mundialmente necesita alimentarse para mantener su fuerza. Les juro que he llegado al punto donde un hombre no puede tener un momento de paz para disfrutar el fruto de sus labores. ¡Y quédate afuera, polizonte ladrón de pescados! Nada como autorrecompensarte por un trabajo bien hecho. Siempre lo digo. Esto sí que es una sorpresa. No sabía que los pingüinos pudieran volar. ¿Sí? Este pequeño pingüino está comenzando a freír mi salmón. Y esta vez, quédate abajo, pequeño adicto al salmón. No sabía que un piloto experimentado podría perderse sin ayuda de un mapa. Es mejor que aplique mi filete de abierta a la mitad. Muy bien, pequeño marisco escurridizo. El juego se acabó. Regresa aquí y te daré lo que te ha ganado, molusco vestido de smoking. Qué gracioso. De pronto siento que voy cuesta abajo. ¡Cóctel de camarón! Olvide activar nuevamente el piloto automático. Liberar carga. Creo que accioné la palanca equivocada. ¡Mi preciosa carga! Perdí mi preciosa carga y casi pierdo mi avión. Todo esto es culpa tuya, pingüino. Voy a esperar y a atraparte cuando regresemos a tierra, pequeño pingüino. ¿Qué rayos? Oye, regresa aquí, pequeño desertor. Pirata del cielo, cuando te pongas mis manos encima yo... Me das para adelante, pequeño pingüino. ¡Chili Willy en El Soldado Chili! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Compañía! ¡Alto! El cuerpo del Atártico es uno muy frío, pero muy bueno. Descanses, Sargento. Buenas noticias. Recibirá a su primer recluta hoy. Señor, gracias, señor. Confío en que siempre esté atento, Sargento. Sí, señor. Lo estaré, señor. Nada se me interpondrá. En absoluto nada. Sí, las barracas están en orden y... ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Un soldado de medio metro? Debe ser el nuevo recluta. ¡Un recluta holgazán! ¡Esto no es una playa! ¡Atención! ¡Firmes! Te vistes bien, pero... ¿Dónde está tu uniforme, amiguito? ¿No tienes? ¡Esto es tu uniforme de campaña! ¡Listo para la acción! ¡Ahora! ¡Sal al campo! ¡Ya! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Ahí! Solo los soldados disciplinados van a las barracas. Y no se me ocurre mejor tarea que cavar trincheras. Es lo básico del entrenamiento del soldado. Así que... ¡Comienza a cavar las trincheras! Este muchacho me llena de orgullo. Cava bien. Apila bien la tierra. Esto parece más un túnel que una trinchera. ¡No esperen un minuto! ¡Holgazón! Eres un hueso duro de roer, hijo. ¡Y la única forma de roer un hueso duro es con trabajo duro! ¡Así que ponte la mochila y marcha, soldado! Tienes que aprender disciplina. Hijo, no podrás dejar esta área hasta que hagas esto. Vamos a hacer lo más interesante para ti. ¡Vamos, hijo! ¡Muéstrame lo que tienes! ¡Si quieres innovador, soldado! ¡Ah! ¡Parece que en la cocina están preparando algo sabroso! ¡No, no tengo que soportar esto! Ahora verás. ¿Ves esto, soldado? Parece una bola de nieve, ¿cierto? Pues no lo es. Es el arma secreta del cuerpo. La bomba mosquito. ¡Giras este disco y diez segundos después, ¡boom! ¡Una nube de mosquitos se libera! Es lo último que esperaría un enemigo aquí en el frío Antártico. ¡Mosquitos! Ahora, practiquemos un poco. ¡Aniquila todo dentro del rango de fuego! De esto es lo que se trata el ejército. ¡No, no, no! Erraste el tiro por completo. ¡Le diste al búnker! ¡Ya vienen los mosquitos! ¡Mosquitos, mamá! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vendrás conmigo a un lugar donde no podrás dormir, soldado. Personalmente, me encargaré de que hagas este ejercicio. ¡Bien! Y te estaré vigilando todo el tiempo porque saltarás conmigo. ¿Oíste? Otros dos kilómetros y saltaremos. ¡Eh! ¡Espera! ¿Qué estás esperando? ¡Jala el cordel, soldado! ¡Dije! ¡Jala el cordel! ¡Ya! ¡Ah! ¡No tengo! Así que quieres dormir, ¿eh? Jamás dormirás mientras esté a cargo, soldado Ya no habrá ningún lugar para dormir ¡Lady! ¡Gané! 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 Sargento Hogwash, ¿qué significa esto? Los mosquitos Tuve que volar la base, señor ¿Hizo qué? ¡Guardia! No más durmientes, no más siestas La base voló, toda voló, voló, voló Por resistir a ese cerdo loco Te haciendo a Sargento de Adiestramiento Alabo tu valentía, hijo ¡Prosiga, soldado! El nuevo oso recluta presentándose a Adiestramiento ¿Cuál es la orden del día? ¡Sí, señor, señor! ¡A la orden, señor! Chilly, Willy, en Chile para llevar ¡Oh, Dios! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Un pingüino cruzando líneas enemigas? ¿Que si pienso comerte? ¡Oh, no, no, no! ¡Claro que no! ¡Verás! ¡Yo solo soy un oso polar vegetariano! ¡Nosotros no comemos carne, mi congelado amigo! Y tú, siendo un producto de carne, no corres ningún peligro de convertirte en mi cena. Calma, no hagas más ruido. Puedes alertar al enemigo y toda esa comida almacenada ahí no será mía. Y entonces, yo no podré cocinar las deliciosas papas a la francesa. Y tampoco habrán nueces ni bananas para comer. Y no hay manera de entrar sin ser mordido por ese perro. ¡Oh! 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 ¡Estás arruinando mi ataque sorpresa! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¿Cuánto es esto? Ahora escúchame, pingüino. No harás una más de tus travesuras. ¿Me has entendido? ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¡Estoy acabado! ¡Por supuesto! ¡Es brillante! ¡Fuera de mi camino, pequeño pingüino! ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Oh, tiene razón. Ya sé lo que debo hacer. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Tienes razón! ¡Otra brillante solución! ¡Otra conies! ¡Otra conies! ¡Bub! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te exijo que me la devuelvas ahora mismo! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el perro! ¡Ay, una vez más, el deber llama! ¡Oh, Dios! ¡Las cosas que un oso decente tiene que soportar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!